Imitando a personajes en Mario Party, pero con grabaciones ¡Eso es trampa! ¡Ya lo sé! También personaje a Toad, a ver si me da un poquito más de suerte ¡Mario! ¡Mario! Está igual, por favor ¡Mario! Uno, dos, tres, cuatro, vamos, bien, bien, bien Bien, bien, bien Yoshi, ok ¡No! ¡Ese tarde! ¡No! Literalmente está igual, literalmente está igual ¡Ay, bien, bien! ¡No! Esto ya no es divertido, es triste Estoy empezando a creer que esto está hecho a propósito para que pierda ¡Uy sí, ya está muy creíble!